Más de 60 personas del barrio 21 de enero participan a base de mingas en la construcción de aceras y bordillos en la avenida Atena Archidona. Según el alcalde de la ciudad, Carlos Guevara, esta obra es con la finalidad de dar seguridad a los transeúntes. Es tener un espacio para construir las veredas donde puedan transitar tranquilamente porque esta avenida tiene mucha apuencia en el tránsito, hay muchos carros que pasan a excesos de velocidad y ha habido muchos accidentes también. Entonces con ello vamos ya a darles mejor comodidad, unas veredas anchas, unos 3 metros y vamos de la misma manera coordinando para que tengan espacios para poder expender productos de la zona, tengan oportunidades de hacer sus emprendimientos. La municipalidad de Atena les entrega materiales y apoya con el maestro mayor, mientras que los socios de la 21 de enero ponen la mano de obra no calificada. Flora Rivadeneira, socia, mencionó que en el futuro se realizará la construcción de casetas para la venta de comidas típicas y de productos de la zona. Hay compañeras, madres que no trabajan, entonces queremos que ellos trabajen vendiendo algún producto de la zona para que esté mejor nuestro barco. Esa es la finalidad de producir, no es para tener de adorno, sino es para producir. La falta de trabajo y de los medios económicos para poder alimentar a sus hijos hace que busquen de manera urgente un emprendimiento que les permita ganar dinero y llevar el pan a la mesa, dijo Clemencia Alvarado. Según el maestro mayor de la construcción, los 120 metros de bordillos estarán listos a finales de noviembre. Segundo Toapanta, Noticias al Día.